Buenas mis felinos y felinas Vamos a poner esto bien para que no haya doble sonido Y vamos a empezar otra vez, bueno vamos a seguir con el juego Vamos a terminar, bueno quedan dos pantallas Esta y esta de los mundos felinos Vamos con una A ver, son las mismas pantallas siempre porque a veces me parece que son más caras A ver Eh, perdona, ¿por qué estoy volando? O sea, ¿por qué ahora vuelo de verdad? Bueno, me gusta porque al menos hay una mecánica diferente que es volar Eh, ¿estos me matan? No Me voy a quitar eso de ahí porque... Ah, amigo, vale, ya lo entiendo, ¿no? O sea, que si hay una especie como de aire hacia arriba Vale, vale, pues mecánica interesante, bueno, vamos a cambiar la mecánica ¡Yay! ¡Yay! ¡Cabrón! Hostia, me ha recordado ese a uno de Mario Eso es muy crash, eh ¡Ay, mierda! No he visto los pinchos Vaya, cagada No vi los pinchos Hostia, eh... ¿De abajo que hay? Vale, es por saber Y que igual de abajo había algo Vamos Esto va a ser difícil, eh Ese es muy complicado ¿Por qué? Porque el personaje cae demasiado rápido O sea, en vez de dar una pequeña fracción de segundos Cae muy rápido ¡Qué mentiroso! Vamos por aquí entonces Volvemos con la milagrosa leche materna Hostia, es que cae muy rápido, tío O sea, no me da... No me da tiempo Supuestamente ahí tiene que volar Vale Vale, hay que tener cuidado aquí ¡Eh! Perfecto ¿Ves? Tenemos la corona Tenemos la llave Y nos vamos para casa Uy, logro de bloqueado Ahora no paran de salir anuncios, tío Hostia, wow Buah, buah, buah Esta va a ser... Buah Complicado va a ser eso, tío Con el teclado Nada Mejor un mando de consola Que hagan todos los juegos para mando No quería Buah ¡Oh! Buah, qué mal vaso Lo sabía Lo sabía claramente Y no sé cómo he sobrevivido ¿Quién de verdad que...? Hostia, qué coño es eso? No, mierda 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 ¡Eh! ¡Uh! ¡Ahí han dado bastante repilón! Vale, vamos a ver ¡Oh, cómo lo sabía! Bueno, mira A menos esta vez ¿Aquí por abajo o no jodas? Hay que ir a por abajo, tío O sea, sube muy rápido Y... ¡Oh! Espera, espera, espera Igual no me da, eh A ver ¡Ah! Se lo llevó a saber Yo voy a por arriba A ver, la leche Leche materna Vale Ok Me rompen el ritmo, tío Vale ¡Uh! Yo digo ¡Uf! ¡Uf! ¡Que hay leche abajo! Pues no Suerte Oh Esta es nueva Vale Era muy obvio eso O sea, no llega al otro ¿Por arriba o abajo? No sé No sé por abajo Primero lo que hay Vale Creo que hay que ir por ahí Vamos a ir por arriba Vale Por arriba está la corona Esto Este va a ser difícil ¿Eh? Venga, venga, venga Perfecto Menos mal que le han puesto un bicho Sería muy puto Ok Sería muy de cabrones Poner ahí un bicho ¿Eh? Vierde es incapaz de estar En un pequeño saliente Con Vaya ¿Qué juego de puta es el juego? ¿Qué juego de puta es el juego? Eh Perdona amigo O sea ¿Por qué me has hecho doble salto? Joder macho Es que Hay que ir A cronometrao ¿Eh? ¡Uf! Dime que no hay leche abajo Buah No mal Nada, esto Hay que caerse Hay que caerse Ah, o sea Que es que encima Salta en el medio De la plataforma O sea Bastante justo ¿No? O sea Cae en el peor sitio posible Justo donde tienes que saltar O sea Cae Justo En el sitio Que tienes que saltar Adiós Ahí Hostia Que podía volar ahí Que vueles Que vueles Como estás haciendo ahora Vuela Subnormal Subnormal Vale Mierda Esto es lo que necesito ¿Vale? Y ahora por ¡Hostia! Mierda Ahora es cuestión de no morirse Pues ya Sí O sea Es que me la he hecho No dos Igual Igual cincuenta veces Me la he hecho Igual cincuenta Putas veces Esto me recuerda Al X20 Tío Me ha recordado muchísimo Al X20 Eso No llego Bueno A ver Este no ha sido difícil Pero me da que si me han puesto esos Porque más adelante Los anuncios La verdad Que son muy aburridos Vale Este Complicado Lo aviso ya Y aquí ¿Qué hago ahora? Ah Vale 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 O sea Que Vale Perfecto Eh Eh En serio Unos Unos anuncios de juegos Subrealistas No Lo siguiente O sea Pero Pero vamos O sea Pero subrealistas No Lo siguiente Pero muy subrealistas Eh O sea ¿No os creéis La de anuncios de juegos Que no son así Pero vamos O sea Que ni de palo Tío Mira Ah vale Vale Que hay para volar Vale 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 Hay para volar Solo la mitad Bueno Pues eso Voy a pasar De esa corona Pero muy fuertemente O sea No sabéis Hijo de puta Tío Sobresaló un poco No sabéis Que tanto Voy a pasar De esa puta Corona de mierda Hay que estar Por aquí La llave Tío No me jodas No vuela más El verde Nada más De sí El amiguito Es ahora Es que paso Me da igual No estoy yendo Por el 100% De este juego Menos En el ordenador No me jodas Tío ¿Veis? A lo que me refiero Ah Que no había aire De puta madre O sea Va a haber aire Donde le va a la puta Gana O sea En los sitios más Va a haber aire Va a haber aire Venga tío Que más O sea Se han pasado Se han pasado Tres pueblos Con esta parte Tío Que supuestamente Es un juego Para niños Yo no veo Que esto sea Para niños ¿Sabes? Me da Me da Me da Me da Me da Me iba a decir ¿Hay un bicho ahí abajo? No Menos mal Ya quedará nada ¿No? Menos por nada Pero Este mundo Se me está haciendo eterno ¿Eh? Esto es lo que no quería hacer Tío Demasiado 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 pegado Está eso O sea No sé vosotros Como lo veis O sea Yo lo veo muy pegado Tío Lo veo pegadísimo O sea Vale Creo que lo tengo Si no me mato aquí Ahora aquí Me dejo caer así Joder Y no es el final De la pantalla ¿Eh? Y no es el final De la pantalla Cállate Hostia Pero estamos Gilipollas O somos putos Normales Casualidad No sobresale Casualidad No sobresale Tiene unas cejas Un poco Un poco feas Yo no le hubiera Puesto cejas Yo no le hubiera Puesto cejas Ya está ¿No? Vale Me hubiera Me hubiera Me hubiera He hecho ganancia Que si te hubieras Quedado ahí La plataforma Se hubiera Se hubiera caído Nada Me da Eh Volé Volé Voló Y volé Cuando no debía ¿Y cómo lo miro? O sea ¿Cómo se supone Que miro eso? O sea Claro Es que no puedo verla Mucho me arrepiento Mucho ¿Mierda? Vale Y ahora Se supone que esto Supongo No, no, no El puto gordo Nada No, no No quiero Birdy Le ha dado igual No Meto de los huevos No me jodas Que el puto El murciélago No salta Porque salta Vale No puedo subirme A ver Este bicho Tiene tres ataques Lo digo porque Me ha estado matando Como dos veces Tiene eso ¿Vale? Sube y baja Ahí me he arriesgado Bastante Luego tiene esta mierda Que lanza Polas de su Oreja Y ahora Tiene un ataque Que es eso de ahí Ah, vale, vale O sea que va así ¿Eh? Me imagino que cambiaría el patrón En algún momento Aunque bueno Siendo un juego como es No debería Ah, eran dos Eh, ha roto Ha roto la lógica De los videojuegos Ya no son tres veces Gente Ahora son dos veces ¿Qué no ha pasado? Bueno, hemos pasado lo que es El mundo Creo que queda el cuarto ¿No? ¡Wiii! ¡Wiii! Vale Soy una estrellita En un vasto mundo Espacial Eh, ese Ah, ya hemos terminado el juego Entonces el cuarto mundo Está por estar ¿No? O sea, es como un pequeño plus Ah, tiene una tirita ¡Al dios! Se la ha metido por el culo No me voy a hacer la cuarta pantalla He sufrido mucho con este juego Por, por jugarlo en... No, no lo voy a hacer No lo voy a hacer No estoy tan loco No lo voy a hacer Se acabó aquí Catbreeze Gente Se acabó No más Casi una hora de video Entre muerte y muerte Y bueno Yo intentaré, ¿vale? Que con una muerte Eh... No repita O sea, no voy a repetir Todas las muertes No os voy a dejar un video sin cuenta Simplemente Pa'lante Y a tomar por saco El juego, bueno El juego para estar gratis en móvil Está bien Yo como lo estoy jugando Con teclado y ratón Si lo hubiera jugado con mando Igual lo hubiera jugado un poco mejor Pero Las mecánicas que me gustaban Había que pulirlas, ¿eh? Este juego necesita Necesita pulirse Que no lo va a hacer Porque está gratis Pero necesita pulirse Porque es bastante bonito Y ya está No hay mucho más que decir Me despido Y hasta la próxima Eh... Por cierto Subiré seguramente Que el catbreeze Uno y dos Habré subido de seguido Y luego este último Que seguramente Que caerá el martes El jueves El jueves Eh... Pues nada Pues El jue... Eh... El Dragon Ball ese Que no he dicho Bueno, mira Había algo en los créditos ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está? ¿Mierdi? ¿Mierdi? Ah, está ahí ¿Qué demonios? ¿Qué? 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 ¿Perdona? What? ¿Qué? 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 ¡Gracias!